Buenas, ¿cómo están chicos de 7Docen de Historia? ¿Cómo me les ha habido? Espero que estén muy bien. Los bendigo, espero que todo lo que está pasando no les afecte, si no estemos juiciosos en casa, es la recomendación que se ha dado y estemos allí prestos para cualquier novedad que se presente. ¿Listo? Dios los bendiga. Bueno, frente al tema que nosotros estamos trabajando, ustedes saben que en Historia hemos estado viendo todo lo relacionado, con el tema del origen del Imperio Romano, ¿cierto? Trabajamos el artículo, trabajamos el taller del Imperio Romano, el origen, vimos los videos y ahora nos corresponde lo que es el tema de la caída del Imperio Romano, invasiones bárbaras, ¿listo? Algo que quiero comentarles es según encuadre, nos corresponde el tema de exposiciones, pero para esto vamos a realizar una presentación, obviamente como es individual, una presentación en PowerPoint, no creo que sea difícil y que sea puntual. Chicos, algo, y una recomendación clara, una exposición o una presentación no habla de cantidad de diapositivas, en este caso para que no se vayan a estresar con eso, ni tampoco estoy pidiendo que sea ya el día de hoy que tengan que presentarlo, no, es con tiempo y yo les voy a dar el tiempo adecuado para eso, ¿listo? Entonces, frente al tema de caída del Imperio Romano, invasiones bárbaras, recordemos que este Imperio no duró todo el tiempo y obviamente llegó la caída y pues el tema de las invasiones bárbaras, los bárbaros tuvieron que ver mucho frente a ese tema. Entonces voy a explicarles cómo van a ser la presentación o qué tener en cuenta para realizar esa presentación de PowerPoint. Lo primero es personajes de la caída del Imperio Romano, qué personajes fueron claves en esa caída del Imperio Romano, el paso a paso de la caída del Imperio, cómo fue que se fue dando esa caída del Imperio Romano, quiénes eran los unos y los hermanos, diferenciar el Imperio Romano de Occidente y Oriente, y quiénes eran los bárbaros y cuáles eran esos pueblos bárbaros. Si ustedes lo hacen el paso por paso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis diapositivas, siete con la de presentación, ocho o nueve máximo, por el cuestión de tema de que manejen más cosas. No es así más lo que se pide y obviamente hay tiempo para eso, no hay problema. Allí les muestro, acá les muestro unos links de apoyos que les van a servir. Este primer link que les estoy resaltando, o bueno, les estoy mostrando. Aquí habla de la caída, este link habla de la caída del Imperio Romano, este siguiente habla de las invasiones bárbaras, este siguiente habla de quiénes eran los bárbaros, aquí en este van a encontrar cuáles eran los pueblos bárbaros, ¿cierto? Y aquí abajo van a encontrar unos cortometrajes sobre los bárbaros en Roma, que es más para que ustedes lo vean y se contextualicen. De hecho yo creo que sus papás veían eso antiguamente. Victoria de los Francos, que es uno de los pueblos bárbaros. Entonces eso les va a servir. Les voy a guiar en uno de los primeros videos. Entonces vamos a ver este, donde habla de la caída del Imperio. Lo copio. Voy a buscar YouTube. Me paro sobre el link. Pego. Doy Enter. Y me lleva al... La caída del Imperio Romano marcó un antes y un después en la historia de la humanidad, porque fue una civil... Paro el video para que tengamos en claro, allí les van a explicar, vamos a ver parte del video y ya les iré explicando poco a poco. ...que dio origen a grandes cambios e influyó en muchas culturas. Desde el inicio mismo del Imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del Imperio, era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al Imperio Romano? Sí. A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del Oriente Europeo de los Hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El Imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. Aquí pueden tener en cuenta cómo se hizo la división del Imperio Romano de Occidente y Oriente y qué factor, o bueno, quiénes estaban al mando o qué estaba al mando de estos dos imperios. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi mil años de diferencia. Sí, imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del Medioevo y el 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos. ¿Estás prestando atención al video? Entonces intenta responder esta pregunta. ¿De qué tal? Sí, vino un amigo de mi papá de la infancia. Él es... Listo, entonces aquí muestran parte del video. Ustedes lo van a ver a grosso modo o lo van a ver en este caso más explícito. ¿Listo? Aquí volviendo al tema, a lo que estábamos, hay unos cortometrajes en este caso que muestran cómo era la época de los bárbaros en Roma. Entonces ustedes se van a dar cuenta allí. Ese es otro de los videos que quiero mostrarles. Ustedes ya en casa lo van a ver a profundidad. Me gustaría que los vieran para que entendieran cómo deben hacer la presentación. ¿Listo? Y no que de pronto estén perdidos. Y luego de pronto lo que no encuentren, no que esto, pues buscan en internet. ¿Vale? Entonces aquí miramos. Parte del siguiente video. ¿Se ve? Bubale. VIVI. VIVI. VIII. VIVI. AVI. ¿VIVI. Gracias.